Y ahora, yo quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba Vamos a sentir lindas, señoras y señores Y esos tomadores, esos cheleros Con las cervecitas arriba Y a sacar tu parejita Desde la hermosa tierra de Guaybaca Para encantar tu corazón Ahí está sonando tu rumbo Andinos del Perú Este cariñito que yo te vine y con la muerte lo olvidarás Este cariñito que yo te vine y con la muerte lo olvidarás Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Yo sé que nunca te olvidarás Porque soy como la tienda, hija La que me prueba Nunca me deja Chorita Cuando yo muera, hija mujer y en la tumba me llorarás Cuando yo muera, hija mujer y en la tumba me llorarás Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Cuando yo muera, hija mujer y en la tumba me llorarás Cuando yo muera, hija mujer y en la tumba me llorarás Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Por eso te ruego que guardes tú los dulces besos que yo pedí Y ahora quiero ver, dónde está mi gente más alegre con amarillos, arriba, arriba, arriba Y esta noche voy a tomar, porque mañana me has de votar, porque sin plata voy a llegar Andi y los del Perú Voy a hacer mi despedida y mi alojo voy a decir, voy a hacer mi despedida y mi alojo voy a decir Solo te ruego Cholita que no te olvides de mí, solo te ruego Cholita que no te olvides de mí Hoy te canto con el alma esta mi última canción Hoy te canto con el alma esta mi última canción Estos son últimos versos que salen de tu corazón Estos son últimos versos que salen de tu corazón En un día tan hermoso cuando yo te conocí En un día tan hermoso cuando yo te conocí Muy alegre me decías que tú eres para mí Muy alegre me decías que tú eres para mí Hoy te canto con el alma esta mi última canción Hoy te canto con el alma esta mi última canción Estos son últimos versos que salen de tu corazón Estos son últimos versos que salen de tu corazón Si tú me sacas de sabrosa, lo que me gusta, lo que me encanta Mi cervecita, mi amor Genix, Juanca y su andina Echotour en Piura El pañuelo que me diste me trae mucho dolor El pañuelo que me diste me trae mucho dolor Te llévate ese pañuelo y entregáselo a tu amor Te llévate ese pañuelo y entregáselo a tu amor Edgar López Domínguez y Mochilas de Mar Por todo el Perú Anoche yo vine a verte y me estabas engañando Anoche yo vine a verte y me estabas engañando Tal vez hoy vuelve a encontrarte pero para separarlo Tal vez hoy vuelve a encontrarte pero para separarlo Si me cambias ahí por otro es porque ya no me quiere Si me cambias ahí por otro es porque ya no me quiere Te armaré toda mis peras tomando mucha cerveza Te armaré toda mis peras tomando mucha cerveza Andarás feliz con alguien que nunca te abandona Andarás feliz con alguien que nunca te abandona Nunca vuelvas a buscarme, mi amor, es mi amor recto Nunca vuelvas a buscarme, mi amor, es mi amor recto ¡Sinamo bailando! Estas son las canciones que estabas esperando ¡Perú! ¡Adiós! 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 Gracias.